Media hora no afecta, media hora no afecta, hasta que sepamos qué está pasando. Usted mismo debería llamarle a la jefa de seguridad y decirle qué está pasando ahí afuera. Están hiriendo personas, o sea que tengamos algún muerto, Presidenta. Que bajen el esquema de represión. Hay gente que vino a manifestarse pacíficamente. No se justifica lo que están haciendo. Senador, entiendo que usted desde aquí no puede ver lo que ocurría. Yo sí lo podía ver desde el despacho. No, yo tengo acá esto que se llama televisión. De hecho se veían los piedrazos que se le tiraban a los uniformados. Los piedrazos que se le tiraban a los uniformados ininterrumpidamente. Dicho esta situación, ¿usted quiere hacer alguna aclaración, Senador Bich?